Vale, contame. Yo creo que, bueno, depende de cada uno. Yo siento que tal vez la selección debería seguir los pasos de Brasil. Brasil la es bastante bien. Digámoslo, son los primeros, el número uno del mundo en cuanto a fútbol. Así es que yo creo que si ellos están autorizados a tener relaciones, ¿por qué no los chilenos? Tal vez los va a ayudar y pueden estar no pensando en nada más que en fútbol.